SER PODCAST En la que se está volando, parecía que podría ser un día de relajo después de la traya que llevan encima los corredores y sobre todo teniendo en cuenta el tapón que nos espera en la jornada de mañana, pero ni mucho menos están a 50 kilómetros tan solo de la línea de meta, una jornada que está siguiendo el guión previsto con una fuga consentida controlada en todo momento por el pelotón principal y una fuga que tiene pinta de llegar a la línea de meta, ayer sorprendieron y de qué manera los tres escapados hoy van a ser En principio más, aunque dos de ellos han intentado la aventura en solitario, rápidamente para poner en orden las cosas, les cuento, os cuento cómo está la carrera, a falta de 49 kilómetros para la línea de meta, dos ciclistas por delante, dos muy buenos rodadores, uno es el belga Víctor Campanaez, el corredor de Aloto, el otro es el australiano Simon Clare, el corredor que ahora mismo defiende los colores del Isenrael, pero es que a 42 segundos viene un grupo de lo más selecto No en cuanto a la clasificación general, sí gente ilustre y sobre todo los mejores splinters del momento en este Tour de Francia, está Pizcott, está O'Connor, está Barguil, está Alaphilippe, está Laporte, está Mathieu Van der Poel y está Ionis Aguirre como único representante español Pero ojo, porque se ha metido el maillot verde, Jasper Philipsen, está el excampeón del mundo Pedersen, está otro velocista como Matteo Trentin, está Gronewegen, está Meus, es decir, gente muy pero que muy importante Por detrás el equipo del conjunto que desafortunadamente no ha podido meter a nadie en la cabeza de carrera, el Intermache ha estado tirando de lo lindo hasta que ya lo ha dejado por imposible Porque viajan a 4 minutos prácticamente del pelotón principal, no ha podido meter a Guirmay, a su velocista, han estado torpes, han estado lentos, han estado pues con los pantalones abajo Y al final lo que han hecho ha sido simplemente dejar que los grandes velocistas se marchen hacia adelante y ellos quedarse con un palmo de narices Bueno, pues así están las cosas, hoy en principio no va a pasar nada, si pasa algo será en la jornada de mañana, en la penúltima oportunidad que tiene alguno para subir un puesto o recortar otro Porque lo que hace referencia al maillot amarillo está todo el pescado vendido con Vingegaard que se va a subir por segundo año consecutivo este próximo domingo a lo más alto del cajón en los campos elíseos de París Vamos ya con todo el equipazo de la cadena SER, Borja Cuadrado, micrófono en Alábrico, Borja, muy buenas Desde Poligny, ¿qué tal Íñigo? Muy buenas tardes Con una climatología benévola, 22 graditos tenemos aquí, aunque pica el sol, eso sí, mucha gente, primera vez que llega el Tour de Francia a esta localidad de Poligny, en el Yura Ayer hablábamos de que en Brest era muy conocido el pollo el más claro del mundo, aquí vosotros que sois de pico fino, que sois gourmet, habéis probado alguna vez, me imagino, el queso con té Uno de los mejores quesos del mundo, que se hace ahí con una vaca muy especial, sí señor Eso es, leche cruda de vaca y aquí, bueno, yo no lo he probado, ya sabéis, como siempre, yo lo veo, pero no lo pruebo Y el ambiente, como decimos, es fantástico, está aquí a las afueras de la ciudad, suele pasar en los pueblitos pequeños, este tiene 4.000 habitantes ¿Cuál es el motivo? Que si te intentan meter toda una caravana del Tour de Francia con todo lo que eso implica, no pueden colarlo en el centro Por lo tanto, pues aquí en la zona más boscosa, también donde están los viñedos, está situada la línea de meta Hoy, el protagonista, lo decíamos antes, no es ninguno de los corredores que está en la línea de salida, sino But Van Aert, lo comentamos Ha tenido muy buen olfato, como el que suele tener en carrera, ayer abandonó porque tenía ya la sensación de que su mujer iba a dar a luz Y efectivamente, desde hoy, ya es padre del segundo hijo, por lo tanto, But Van Aert, protagonista a la distancia del Tour de Francia Pues enhorabuena, claro que sí, al corredor de Jumbo, a Butan Van Aert Comentaristas de la cadena C, Roberto Torres, muy buenas Hola, ¿qué tal? Muy buenas Y Mechor Mauri, hola Mechor, muy buenas Hola, buenas tardes Pues vienen como auténticas locomotoras, 45 y medio para la línea de meta, es decir, una hora como mucho de carrera Quedo todavía por ascender un puerto de tercera categoría, situado a 28 kilómetros para la línea de meta Ya estamos todos, arrancamos en la SER Los sábados, a partir de las 12 del mediodía, nadie sabe nada Con Berto Romero y André Buenafuente Y el podcast, siempre disponible en tu móvil Vayas donde vayas, cadena SER Todos los martes a las 6 de la tarde, llega 100 yardas, tu podcast de fútbol americano Búscanos en la SER, en iTunes, en iVoox y en Spotify Y en Twitch y en YouTube, todos los días de la semana, los domingos a las 7, zona 100 yardas Y los lunes y los miércoles, la cuenta atrás y el power ranking Iker, y los jueves, la voz del Yarder Y los puedes encontrar en todas las plataformas de audio para que elijas tu soporte preferido A ver John, si los 4 jinetes, todos los viernes, con la actualidad, el análisis de los partidos Menos mal que estoy yo para llevaros por el buen camino Alabado sea el Oval ¿Qué os pasa? ¿Actuáis como si nunca hubierais jugado al fútbol? Ya lo sabes, 100 yardas, tu programa de fútbol americano Y mucho más Quiero que os llevéis por delante, todo lo que se mueva, incluso a los árbitros Sigue el Tour de Francia en tu dispositivo móvil Conéctate a nuestra web, cadenaser.com O entra en nuestra aplicación El Tour rueda en la sed Pues la verdad que está muy entretenida la etapa de Torres Sí, bueno, un etapón Van, vamos, van quemados Seguro que los que vienen en el segundo pelotón a 9 minutos, casi 10 minutos Vienen todos quemados Una etapa muy dura Y cuidado que estas etapas mañana se puede pagar para mucha gente Hay mucha gente que mañana lo puede pagar Está siendo muy dura y puff Y una escapada por delante que para elegir el que gana Habrá que esperar a la fuga de la fuga Si no, dificilísimo Yo os lo voy a preguntar en dos minutos Tan solo quién es vuestro favorito Quién es el posible ganador para vosotros en la jornada de hoy Dos corredores por delante Ojo, 48 segundos al pelotón No, al grupo Donde viene el Maillot Verde Donde viene una buena parte de la nómina De velocistas desde el Tour de Francia Donde está también Johnny Zaguirre Donde dan gente ilustre como la Philippe Como el propio Warren Barguil 49 segundos A cuatro y pico ya el pelotón Que les ha dejado hacer, ha dejado marchar a la fuga Repito, queda también esa ascensión A ese puerto de tercera categoría Yo después de lo de ayer Melchor no me atrevo a decir nada No sé si van a llegar por delante Por el tras o cuándo ¿Tú cómo lo ves? Ya no, hoy sí Hoy tiene todas las pitas de que lleguen La verdad es que ha estado muy luchada No, que lleguen los dos delante O el grupo de Maillot Verde Los dos delante no, los dos delante no creo No creo porque realmente Queda un puerto de tercera muy duro Y detrás va un grupo muy grande Con corredores muy buenos Y que está claro que van a intentar Mantenerles a una diferencia No muy amplia Para que en ese puerto Ahí sí que se la van a jugar Del todo por el todo Corredores que están en la parte de atrás ¿No? Pitcock, Laporte Que hemos visto que han dado muy bien También en este tour Está el mismo, bueno Van Der Poel Pero está con Philipsen Vamos a ver cuál es su estrategia Si realmente opta por ayudarle a él O opta por buscar una Bueno, lucirse personalmente A la Philipsen Le hemos visto muy activo Por lo tanto hay corredores Muy importantes detrás Corredores que tienen mucho gas Y que no deben desaprovechar Esa oportunidad Y ahora mismo delante Son solo dos corredores Que se van desgastando mucho Llevan, bueno Toda, bueno Campenars lleva toda la Escapado nuevamente O sea, el pobre El pobre estará pues fundido El otro ha venido de Yayer, exacto El otro ha venido de refresco Con la escapada que se ha producido Después del sprint especial Pero la verdad es que Bueno, que cansados van a llegar En ese tramo final Y en ese puerto de tercera Que de ahí a meta Pues 28 kilómetros Les van a quedar Y creo que va a ser complicado Para que ellos dos lleguen Son 28 a meta Los primeros de descenso Y luego bastante llano O sea, no es dejarse tirar Dejarse caer Y venga hasta la línea de meta No, no Hay que pedalear muchísimo Pues mira, no quiero esperar más Vamos con la porra del jamón Voy a empezar yo Voy a empezar yo Vas a empezar tú encima Yo creo que se va a lucir hoy Hablaba de lucirse además Melchor Mauri Mateo Van der Poel Robert Puede ser Pues yo que sé Mira, voy a decir uno para Trenti Mateo Trenti, incorrecto Melchor Laporte Laporte Me la ha quitado Sinvergüenza Ha hecho bien Por interrumpirle tantas veces Cuando le está hablando Eso le ha hecho a mala idea Mauri lo sabía Claro que sí Y ahora digo la porra Y aunque sepa que no va a ganar Lo dice Para quitártelo Mira Hace sprint poderosísimo Si hoy tenemos una recta De 7-8 kilómetros de meta Pedersen 7-8 kilómetros de la recta Un sprint de 7 kilómetros Me parece un poco largo Pero que es de sprint Un poco largo Me parece a mí Pero que es de sprint muy potentes Tampoco yo quiero mucho de sprint Bueno, bueno Pues ese, digo yo Pedersen Es curioso, eh Ni Jasper Philipsen Que ha trincado cuatro Ni Grönnewegen Ni nada Hemos tirado por otro lado Quitando Borjita Que ha ido un poquitín más Con un corredor Que sí se desenvuelven muy bien Los sprints Es un ex campeón del mundo Que ha ganado una etapa En este Tour de Francia Los demás hemos tirado por otro lado No hemos tirado ni Jasper Philipsen Ni por Grönnewegen Por ejemplo Que son en principio Los dos tipos más rápidos que hay Van a ser los más vigilados Son los más rápidos Es muy difícil que lleguen A no ser que arranquen Y busquen el corte Entonces para mí va a ser difícil El que se lo merece de verdad Es Campeonaire Porque lleva desde ayer Lleva dos días escapado No vamos a hablar de kilómetros Lleva dos días Dos etapas Escapado Es que el tío Y además Ha habido un momento Que llevaba a Simon Gell Le llevaba a Simon Clack Le llevaba Pero colgado Le llevaba el cuello retorcido Le llevaba muy rápido Va muy rápido Y realmente Ojalá gane él Aunque no lo he dicho Ojalá gane porque se lo merece Lleva dos días peleando por la etapa Buscándola Y cuidado Los kilómetros que lleva Y el ganador de ayer Está metido también Sí pero atrás Sí atrás Este lleva desde el principio El otro ya se ha metido En el segundo corte Ayer Campeonar Fue la clave De que llegasen Porque sabéis Sabemos todos Que ese último kilómetro Ese último kilómetro Es el que empiezan a mirarse Y si ayer hubiese ocurrido Esto El sprint del pelotón Se les echa encima Y le rebasa Faltando 100 150 200 metros Pero Campeonar Ayer se sacrificó Creo que hizo El último kilómetro y medio A tope A tope Incluso Intentó hacer Bueno Levantar Levantándose de pie Como si hiciera el lanzamiento Hasta que Explotó A 350 Metros De meta Y se apartó Y dejó A los tres restantes Entre ellos Un compañero suyo de equipo A que ya lanzasen El sprint Si no llega a ser Por esa acción De Campeonar Ayer Estoy convencido Que tal como venían atrás Se les hubiesen echado encima Por lo tanto Pues bueno Evidentemente Hoy sería Pues un Un regalo Bien merecido Si consiguiera llegar Y evidentemente Ganar La etapa Pero como he dicho Creo que lo tiene muy complicado El propio Campeonar Lo decía esta mañana En la línea de salida Ya admitía Que iba a ser una jornada loca Y él Calculaba Que iba a haber Una gran escapada De 10 a 15 tíos Bueno ha sido de más Pero de momento En la fuga de la fuga El que marcha es él Es que hoy Se ve Tira una fuga No apostáis Por ninguno De los dos de arriba ¿No? Robert En serio No yo no apuesto Ya me gustaría Que ganase Pero no Sabes que pasa Que ese puerto de tercera Ya llevan un rato tirando Bueno En el hecho Campeonar Llevan desde salida Pasando Sin dejar de pasar Y atrás Es que han entrado En el último corte Han entrado Muy buenos corredores Entonces Lo veo casi imposible Que puedan Que puedan aguantar Lo veo muy difícil Demasiada vigilancia Y sobre todo Porque hay equipos Que llevan Llevan más corredores Más de uno Y si no sacrificarán Alguno para meter al otro Vale Borja Mundial de ciclismo Antes que la vuelta Pues sí Creo que cada cuatro años Se va a utilizar Una sede Única Para que se compitan Para que se celebren Los campeonatos De las diferentes disciplinas Los de mountain bike Los de BMX De pista De ciclismo en ruta No así los de ciclocross Que se tienen que disputar En su época Habitual En invierno Y ahí tenemos en Glasgow El día 6 de agosto Si no me equivoco Domingo Dentro de dos semanitas Después que acaba el tour La prueba en ruta 270 kilómetros Y hombre Pues vamos a ver Si le podemos sacar Algún titular Al seleccionador Pascual Monparler Que ya te escucha En la sintonía de la SER Seleccionador Muy buenas Hola Muy buenas tardes a todos ¿Cómo estamos? Uy uy Me parece que tenemos Un retardo tremendo Con el seleccionador Me escucha bien ¿no? Te escucho perfecto Vale Creo que tenemos Un poquitín de delay Un poquitín de retardo ¿Le gusta a usted El mundial Antes que la vuelta ¿O es más tradicional Y si le hubiera gustado Que se celebrara Como lo hace habitualmente Siempre después de la vuelta a España? A mí me hubiera gustado Que fuera después de la vuelta a España Como siempre ¿no? Me gusta el ciclismo Como que sea ordenado Pero ahora lo han cambiado Y es lo que hay Es a lo que nos tenemos que adaptar El mundial es dentro de dos telediarios ¿Cuándo va a dar usted la lista? Bueno pues la lista La tenemos casi ya que cerrada Casi que definitiva Pero vamos a esperar A que termine el Tour de Francia Pues no sé Lunes, martes, miércoles Es cuando la sacará la federación Cuando ellos decidan ¿Está Carlos Rodríguez? Estamos en ello Estamos en ello Borja me ha dicho Que le íbamos a sacar a un titular Yo la primera he pinchado en hueso Eso de estamos en ello ¿Estamos con él o estamos sin él más? A día de hoy No, pues estamos con él Estamos esperando a que termine el Tour A ver el calendario Que va a hacer después Que le exige el equipo Porque al final esta gente Trabaja para un equipo Cobra de un equipo Y nosotros nos llevamos allí a competir Y si el recorrido Pues a ellos se les adapta bien Pues ponen toda la carne en el asador Pero si no se les adapta bien Pues estas figuras Prefieren cumplir objetivos con su equipo ¿Pero qué es? ¿Que igual no le deja el equipo? ¿O que igual el chaval dice No, yo ya he terminado Ya estoy hartito? Bueno, un pacto entre él y el equipo Si él no quiere venir Pues el equipo dice Que para ellos Pues me lo invento Que tiene el Tour de Gran Bretaña después Que para el equipo es Importantísima esa prueba Que necesitan que esté Que es un Mundial que no le viene bien Porque es que la verdad Es que no le viene bien A mí me gustaría llevarlo Más que nada Trabajar para el futuro con él No porque sea un Mundial que le viene bien Mundiales ya no Para un Van Aert Para un Van Der Poel Para un ciclista sí Para un Carlos Rodríguez Pues ya vemos que Ni en su terreno es explosivo Entonces imagínate Que llegaran un fuerte Con 20 tíos allí Pues sabes que va a hacer el 20 Entonces es a eso A lo que se coge No sé Me da la sensación Borja Y luego le pregunto a los comentaristas También a Melchor Mauri Y a Roberto Torres Me da la sensación Borja De que no va a ir Carlos Me da a mí Son cosas mías No le quiero meter un marrón al seleccionador Pero a ti que se parece Roberto A mí también me da A mí me parece De todas maneras yo le quería preguntar Ya a la selección era una cosa Para quién es este circuito Para qué español es este circuito Este Mundial Para Freire Pues mira Para nosotros Roberto Tenemos dos ciclistas Que les puede ir muy bien Uno es Cortina Y el otro es Aramburu Son ciclistas que con agua van bien Punto número uno ¿No? Sí Ya tenemos dos de la lista Ya tenemos dos de la lista Un circuito muy técnico Y después no tienes nada No tienes nivel Tiene un repecho De unos 30 segundos Ahí dentro de Glasgow Pues que Que es a los que les va bien de verdad Ya y Pero cuando usted me ha dicho Que es plano plano O sea Estamos hablando de los grandes De un Jasper Philipsen Por ejemplo ¿Podría ganar ese campeonato del mundo? Pues podría estar ahí Podría estar ahí Y Y veremos Bélgica Cómo lo hace Porque tiene a Remco Tiene a Van Aert Y tiene a Philipsen Y tienen un bendito problema Que nosotros no tenemos ¿Qué es? Pues no tener a estos tres fenómenos Que te pueden ganar el Mundial Y Bueno Es un bendito problema Sí Es un bendito problema Bueno Es que Acuérdate Acuérdate Íñigo Y el seleccionador Monparale También lo habrá escuchado Lo que comentábamos Hace unos días Que Se podía dar ese problema en Bélgica De que Philipsen decía Que claro Él Teniendo a Van Der Poel Que es su compañero de equipo Pero es de otro país De Países Bajos Que no iba a correr en su contra O sea Que pueden darse Una situación de carrera Más compleja Incluso De la propia De tener a tres corredores En el propio equipo belga Que puedan pelear por la victoria Mira En relación a esto Me gustaría Bueno Un poco también Preguntarle al seleccionador Que en su día Lo hablemos Que El seleccionador belga Tiene trabajo Pero ya A partir de ya Porque él debe de contactar Con estos corredores Y debe de aclarar Entendemos nosotros Y ahora Pues un poco te pregunto A ver como seleccionador Cuál sería también Tu postura al respecto De que si un ciclista Como es el caso de Bélgica Opta y hace esas declaraciones Cuál es la postura Evidentemente Del seleccionador Internamente Hablar con él Y aclarar las cosas Para saber si realmente Entiendo yo Le lleva o le descarta Porque si realmente Va con esa ambición O con esa idea Y no trabaja Por un compañero Pues mejor entiendo yo Que se quede en casa ¿No? José Melchor Buenas tardes Efectivamente Pienso lo mismo que tú O sea Tengo tres ciclistas Y uno No va a querer ayudarme Y si encima Se mete en un corte Su amigo Colega de equipo De otra nación Y en ese momento Arranca su colega Y él mira para otra parte Pues oye Prefiero no tenerlo En mi equipo Es una cosa Que a nosotros Nos puede pasar El próximo año El próximo año Tenemos un mundial Muy duro Y tenemos ciclistas Que suben muy bien Y que pueden aguantar Esos kilómetros Pues a lo mejor El año que viene Tenemos ahí A un Ayuso A un Carlos Rodríguez Y quizás A un Enric más Pues a lo mejor Tengo yo ese problema Ojalá tuviera ese problema Yo el año que viene Ojalá Pero bueno Sentando las bases Y poniendo la gente En su sitio Yo creo que no No deben de tener Ese problema Bélgica lo tiene fácil Hace lo del año pasado Mandar a Renko Por delante Y si alguien tira Pues oye Tengo a Van Aert detrás Para tapar los huecos Y un tío Un tío súper rápido Y para definir después Es verdad Seleccionador Que no tenemos Grandes rematadores Estás hablando De corredores Como Arambur y Cortina Que pueden estar ahí Pero a nivel de fuga De meterse En cortes No sé yo La figura de Oyer Lazcano En un ciclista Como el español Que está carente De rematadores Seguramente Al nivel de Valverde Que era lógicamente De otro planeta Pero si un corredor Como Oyer Lazcano Sí que puede ser Un tapado En un momento dado Que a lo mejor No le conozcan tanto En otros países Y que de repente Pueda ser quien Nos den una alegría Pues sí Borja Con Oyer Hemos estado trabajando Ya muchos años Yo tengo que recordar Que el año pasado Hizo europeo Tanto de crono Como de línea Hizo mundial Tanto de crono Como de línea Y son Son carreras En local Que lo llevas Pensando En mundiales Como este Pensando en que En que bueno Pues que el ciclista Lo conoce Sabes que está creciendo Sabes que Que Le falta un poco De madurez A él Porque lo que falta Es madurez Creer en sí No ponerse tan nervioso Si tiene su día Pues puede Puede preparar Una muy gorda El año que viene Es en Zurich ¿No? Ya es después Ya es en septiembre ¿No? Seleccionador El campeonato Sí Ahí que estamos Perdiendo la comunicación Tenemos Olimpiadas París Que van a ser Van a tener su dureza También Bien Hola Ahí no Sí no Le estamos perdiendo La comunicación Van a ser en Zurich Se nos decía Van a ser en septiembre Ese mundial va a ser más duro Y bueno pues ahí Tendremos más oportunidades No sé si me escucha ya Para despedir No quiero dilatar mucho Porque estamos Ya le digo Perdiendo ligeramente La comunicación Con el seleccionador Yo recuerdo A comienzos de los 2000 Se hizo el ¿Me escucha? Sí No me escucha Ah sí Vale La última pregunta A ver si me escucha Hay intención Por parte de la federación Quizás en un futuro próximo De pedir un mundial Para España Recordamos en los últimos años Fue el de Ponferrada Y anteriormente el de Madrid Dice ¿Le gustaría a usted Seleccionador Tener de nuevo un mundial En España? Claro Claro que me gustaría Ojalá Ojalá alguien se atreva A pedir el mundial Y hacerlo Y volverlo a traer Y que todos Lo disfruten ¿No? A mí me gustaría mucho Por ejemplo Barcelona Ese circuito de Montjuic Sería un circuito Muy bonito Para un mundial Por ejemplo Así a A primera A primera idea Bueno pues no No está mal La verdad es que sería un sitio Magnífico Vamos a dejar la comunicación Con el señor Monparrete El seleccionador De ciclismo español Porque la verdad es que tenemos Algún que otro problema técnico Pero bueno Nos han quedado claritas Algunas cosas Seleccionador Gracias por atender La llamada a la cadena SER Muy buenas tardes Muchas gracias a vosotros Una vez más Vale Ya decía Robert Que pintaba que no Melchor Lo de Carlos Rodríguez Pinta que no Entre una cosa Y otra cosa Que si el equipo Que si el circuito Que si no sé qué Sí Pinta que no Y también Bueno Soy consciente De la realidad De lo que ha dicho El seleccionador Que el circuito No le va A Carlos Rodríguez Por lo tanto Llevar a un corredor Que realmente Bueno No puede lucirse En el mundial Y va a ir A trabajar por otros Es ahí donde el corredor Se plantea Si le vale la pena Ir o no Ir Con el tute que lleva Y quizá con otros Posibles objetivos Que pueda tener Su equipo Y el mismo corredor Por lo tanto Bueno yo entiendo A veces En una selección española No hay que llevar nombres Hay que llevar Corredores Que realmente Tengan opciones De hacer O bien una labor De gregarios O bien una labor De jefes de filas Y de poder optar Hacer un puesto En ese mundial A veces por llevar Un corredor Que tenga un gran nombre Pero que igual En ese momento Pues o no se adapte El circuito O tenga la cabeza Más pensando En otra cosa Pues quizá No es buena opción Y ahí es donde Hay que valorarlo todo Y entiendo yo Que Carlos Rodríguez Estará valorando Todo esto También hay que pensar Que Carlos Rodríguez El año que viene Se especula Que va a cambiar De equipo Seguramente Ya se habrá dado a luz Si lo hace O no lo hace En esos momentos Bueno Por lo tanto Habrá muchos intereses Creo Entre el corredor Y el equipo Que realmente Van a tomar O van a Llevar de cabo La balanza Un sitio u otro Para que vaya O no vaya al mundial Porque es verdad No tenemos a Freire No tenemos a un rematador Como podía ser Valverde también Y ahora mismo Lo que ha hecho el seleccionador Pues Cortina y Aramuru Quizás sean O quizás no Yo creo que son Robert Los dos mejores Clásicomanos Que tenemos en España Si Son los dos mejores Que tenemos Además son gente Que son rapidilla Llegando Es que claro Si cuando el seleccionador Te dice Que ha visto el circuito Que se lo habrá estudiado Entero Y te dice Que si llega un corte Con 20 Y Carlos Rodríguez Hace el 20 La verdad es que yo Lo veo absurdo Llevarle Habrá corredores Que tengan más interés En correr un mundial Que puedan estar Para trabajar Que estén en forma Que seguro hay un montón Que tienen ganas Corredores que vayan más En el plano Incluso corredores que se metan Mejor en fugas Que un Carlos Rodríguez Que tiene menos chispa Y bueno Al año que viene Si el mundial es duro Pues entonces Tienes que buscar El mundial que tienes Y los corredores que necesitas Yo creo que tendrá que buscar En lo que tiene Para que no tenemos hombres Claro Para luchar contra Van Ayer O Van Der Poel Pues realmente no tenemos nadie Bueno pues está cambiando La situación de carrera Porque Seymour Clare Había entregado la cuchara ya Y ahora mismo lo hace también El corredor Víctor Campaner Se quedan por delante Tres diglistas Ben Oconor El corredor canadiense Está Mohorik Y está el ganador De la jornada de ayer Ashgreen Con una ventaja De 24 segundos Sobre el grupo Donde viene el Mayota En verde Y los grandes favoritos Para conseguir el triunfo En la jornada de hoy Subiendo la última cota puntuable De la jornada Este puertito De tercera categoría Desde la cima Quedarán 28 kilómetros Para la línea meta No nos vamos a perder Ninguno de los 28 ¿Dónde? Aquí En la sintonía del ciclismo En la sintonía de la SER Pues comienza el baile en el Chor Ya comienzan las tortas Entre los de arriba Y tres corredores Como decíamos Son fugados Tres corredores Que ahora mismo Son cabeza de carrera Con nada 18 segundos Sobre el grupo Oconor Mohorik y Jansgrin Pero es que por detrás Ya han comenzado las tortas Entre ellos Me daba la sensación De que Grunewagen Comenzaba a hacer la goma En ese grupo principal Donde viene El mayor verde Jasper Philysen Que ha conseguido Cuatro victorias De etapa Donde también lo ha intentado Pedersen Es campeón del mundo Salir en un par de ocasiones De ese grupo Cada vez más reducido ¿Eh Melchor? Si desde luego Es más reducido Hay ataques fuertes Pedersen está Intentándolo Muy Con mucha Impetud Está también Laporte Que le hemos visto Le hemos Hemos visto a Van Der Poel También bastante activo Saliendo de momento A los cortes No le vemos que realmente Él Quiera coger la responsabilidad De una persecución Está mirando bastante Hacia atrás Por su compañero Philipsen Pero está claro Está claro que este grupo Ya se está reduciendo Está perdiendo unidades Y quizá los principales Sprinters Son los que más Dificultad Van a pasar ¿No? Una vez ahora Coronen Vamos a ver Cómo queda compuesto El grupo Y me imagino Que decidirán Si se ponen de acuerdo Algunos pues Vacilarán un poquito más Va a depender un poco Delante Ahora se han juntado Tres corredores Muy fuertes Y que realmente Van a hacer camino De aquí a meta Mira Coronen Vegen Intentando contactar Con Philipsen Hay un pequeño corte No es demasiado importante Pero si es un pequeño corte Veremos si hay reagrupamiento En ese terreno De descenso Quedan 27 kilómetros Para la línea de meta Pero en ese grupo Perseguidor Fíjate Robert Yo creo que hay también Alguna pequeña duda De a ver quién tira Tira tú Tiro yo Ahí viene Grunen 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 Ahí metido Entonces yo creo que A ellos no le viene bien Que les coja la gente rápida Pero por delante Los tres Lo bueno es que Ahora mismo Le vemos que se entienden O sea Si esta gente se entiende Para echarle manos Le va a costar Como se pongan de acuerdo Poquito a poco Le van a ir metiendo hueco Habrá que ver si Sacrifican gente De sus equipos Porque lleve dos Tendrá que sacrificar uno Para intentar echarlo en mano A Son me ha cogido gustillo A lo de ayer Mirar como está tirando Brutal Con que ganas Cuando uno corredor Coge la moral Y la satisfacción De haber ganado una etapa Hoy está con unas ganas Y se le ve tirar Por eso realmente Y los tres Van a tirar Y se van a lanzar Y el ejemplo fue ayer De que realmente Oye Ya que están ahí Vamos a jugárnoslo Hasta el final Vamos a ir a bloque Vamos a hacer esa contrarreloj Por equipos Que hicieron ayer Y hoy deben de hacer lo mismo Detrás va a haber Vacilación Va a haber momentos Que paran Habrá momentos Que arranquen Y se les echen Y recorten distancia Pero cuando empiecen A vacilar Y cojan 30-40 segundos Yo creo que tienen Bastantes Opciones de llegar Vale Pues estaban entrando ya En la parte trasera De ese grupo Pero bueno Ahora hay que estar pendientes De los tres de arriba Que son grandes rodadores O'Connor Mojorek Y el ganador Mojorek y el ganador En la jornada de ayer Kasper Asgreen Que está currando De lo lindo Están pasando todos El terreno de descenso Luego se acaba el descenso Y hay que pedalear Y va a ser llano Hasta el final De la meta Pero vienen Fíjate No pensaba yo Que a estas alturas De la película Cuando quedan nada Dos telediarios Para concluir Y sobre todo Y sobre todo Teniendo en cuenta Robert La jornada que tenemos De mañana Muy dura Que hoy Iban a meterse Tanta caña Porque van a llegar Con mucho adelanto Si van a llegar Con mucho adelanto Y sobre todo Se han metido Mucha caña Se han parado Ha costado mucho Ha costado muchos kilómetros Más de 100 kilómetros A bloque Intentando el palmar Unos con otros Y se ha hecho la escapada Jumbo ha cogido por detrás Se ha empezado a parar Y yo creo que al final Va a juntarse Todo el pelotón por detrás Porque había otro pelotón A nueve minutos Poquito a poco Al Jumbo le da lo mismo Que vaya entrando gente Delante no hay nadie peligroso Entonces bueno La carrera va así Pero va a ir muy rápida Todo esto se paga De un día para otro Y mañana es una etapa Que se juega mucha gente No se juega el Tour de Francia Pero si los puestos A incluso el podio Hombre Y luego También tener en cuenta Que hay 11 equipos 11 escuadras Que no han ganado En este Tour Y mañana Es la última oportunidad Porque sabemos que Lo del domingo Es bueno Igual para Grönnevegen Igual puede trincar también Pero va a ser para Philips O sea mañana Hay equipos que tienen La última oportunidad De conseguir una victoria de etapa Para sus escuadras 11 equipos Que no han ganado Menchor que se dice pronto Sí La verdad es que sí Que es mucho Y la muestra de ello Vemos un poco El nerviosismo Que hay estos días Esta última semana Que suele ocurrir siempre La última semana Siempre parece que sean Los exámenes de recuperación De septiembre Cuando todo el mundo Hoy Nos hemos relajado En exceso La primera y segunda semana No nos ha sonado La flauta No hemos conseguido Ninguna victoria Pues bueno Y vemos Vemos realmente Bueno Directores que Bueno Castigan entre comillas A sus corredores De mandarles a tirar Porque no se ha metido Nadie en la fuga Y sabemos que Quizá el trabajo Que están haciendo No va a ir a ningún sitio Pero bueno Es un poco El castigo De no haber estado atentos O no haber estado Más vivos En el momento Que se ha hecho La fuga Y evidentemente Es un poco De orgullo Del equipo Y del director Deportivo Decir oye No hemos metido A nadie Pero bueno Vamos a intentar Mantener o minimizar La diferencia Pues para Para que Bueno Si no se consigue Neutralizar Al menos El equipo Es luchador Y el patrocinador Pues ve que estamos Realmente optando A A la posibilidad De neutralizar Una escapada Por lo tanto Bueno Ahí lo vemos Y hoy lo hemos visto También hasta que No se ha hecho La escapada Y se ha hecho Ha habido un parón Y luego ha habido Varios equipos Que se han puesto A tirar Luego ha venido El sprint Y en el sprint Se ha cortado O sea Ha habido Pues realmente Una batalla brutal Hasta que no se ha hecho Ese grupo grande Caída Parte izquierda De la carretera Si un hombre Un hombre de Israel Si Parecía que no era No era demasiado Como están bajando Estos Madre mía Ese terreno De extenso Estaban bajando A 75 a la hora Pasando por Pequeñas Estrechas Calles Por medio De pequeñas Localidades Y bueno Pues están manteniendo Esos 24 segundos A ver si vamos a repetir A vivir la historia De ayer también Si bueno Lo que estamos viendo Que la gente Echa toda la carne De asador Esto ya dicen Se habrán puesto De acuerdo Dice Intentamos llegar ¿No la jugamos a llegar? Pues pasan los tres Y van a intentar llegar Lo que cambia Detrás viene Perdona Detrás viene Mathieu Van Der Poel Con la Port Creo que es Y la Port ¿No? Puede ser Dos gallos también Sí Lo que pasa es que Mathieu no se se iba a tirar Pues tendría que tirar Mathieu Porque tiene A Filipe detrás Le está diciendo La Port que pase Y no pasa No pasa Este quiere jugársela Con Filipe Yo creía que hoy A lo mejor Filipe iba a jugar Un poquito Para Van Der Poel Y sin embargo Vemos que cuando Van Der Poel No pasa Es porque Va a ir cerrando cortes Y lo que quiere Es llegar al sprint En este grupo Con Filipe A lo mejor Han hablado Con los hombres De Grummenegger También Para intentar llegar Ese grupito Y jugársela Entre ellos dos Que quizá Sean los más rápidos De este grupo Mira Pedersen Mira Pedersen Tirando ahí del grupo Para Claro Es que si se marchan Aquí sí que se acabaría Es que Pedersen va demasiado solo Ha tenido un fallo El equipo de Pedersen Que cuando ha habido La escapada Tenían que haber entrado Tenía que haber entrado Otro hombre con él Han entrado muchos de atrás Y su equipo Se ha dormido Él iba por delante Y mira Al no entrar nadie Pues le toca currar a él Y es un hombre Que es rápido también Incluso podría ganar El sprint Claro que es rápido Claro Pero si le toca currar Cuando curras Deja de ser rápido Ya 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 Pero ahora es lo que vemos Estos tirones Que ahora mismo hemos visto Que han acercado La escapada Del grupo perseguidor A los tres escapados Pero en el momento Pero en el momento Que ahora se junten Va a volver a haber Un parón Y adelante Se van a volver A alejar un poquito Y es un poco Lo que va O puede beneficiar A los tres corredores Que han cogido Un buen ritmo Han cogido realmente Buenos relevos Son conscientes De que no pueden parar Y que tienen que ir A bloque Para para Que realmente La escapada cuaje Y aquí atrás Pues va a haber Esos pequeños parones Entre ellos Que realmente Pues va a perjudicarles Y a beneficiar La escapada Vuelve el apor Y ahora sale Philipsen a por él Vuelve el apor Vuelve el acelerar Y ahora Philipsen Es el que le cierra El hueco O sea que la escapada La verdad es que Aquí va muy rápido Yo la verdad es que pienso Que hay gente Que tiene sus equipos Que bueno Se pueden sacrificar Uno por otro Aquí hay varios Que quieren llegar A la sprint Pero con la banda De corredores Que van aquí Tan buenos Y encima Con tanta velocidad punta Me cuesta creer Que puedan llegar hoy A la sprint Bueno por lo pronto Los tres de cabeza Siguien manteniendo Se aventaja de 22 segundos Sobre ese grupo Del Mayota en verde Con grandes velocistas Recordamos Terceto de avanzadilla O'Connor Corredor del AG2R Mhoric El corredor Del conjunto del Bahrain Y Asper Asgrin Con vencedor En la jornada de ayer El ciclista del Soudal Quick Esteve El pelotón no pasa nada Tranquilidad absoluta Los corredores del Jumbo Por delante Siempre marcando el ritmo Con el Mayota amarillo Sin pasar ningún tipo De dificultad En el día de hoy Tranquilito Tranquilito Esperando que llegue mañana Y esperando que llegue También el domingo Donde será nuevamente coronado Como el capo del Tour Real de Francia Pero atrás sigue el baile Lo intentan unos Y otros corredores Hay un desorden Absoluto Está mirando Hacia atrás Pedersen Diciendo que no sale nadie Tengo que salir yo a todas Pues tienes que salir macho Porque se ha metido Philipsen en esa parte Del grupo delantero Ha comenzado el baile Y hace algunos kilómetros La etapa está bonita En esta parte final Vamos a ver Si llegan O no al sprint En ese grupete Donde hay grandísimos velocistas O los tres corredores Que lo han intentado Hace unos cuantos kilómetros Y que mantienen esa ventaja En torno a un medio minuto Algo menos Son capaces de llegar A la línea de meta Les quedan Dieciocho kilómetros Para concluir Y por detrás A torta limpia Claro Mira ese Matiu Que viene por detrás Ahora sale Matiu Van a 22 segundos De los tres fugados Pero más de lo mismo Si realmente no le dan continuidad Y no siguen Va a ser complicado Que realmente puedan reducir Esa diferencia Matiu engancha Pero no pasa Si no pasa Si no pasa Esto no va adelante Tienen que Si quiere Si pasa Matiu Yo creo que ese grupo De tres o cuatro corredores A Matiu le podría venir bien Yo creo que es rápido Y puede ganar Y podría ganar Esto es lo que pasa Que estamos viendo Una etapa del Tour Pero realmente es como Si fuese una clásica Es una carrera de un día Que están buscando la vida Y aquí lo que va a decir mucho Si Matiu pasa Si Matiu pasa Cambia la película Porque pueden a lo mejor Hasta cerrar el hueco Que ahora están en 16 segundos Pero si se queda a rueda Claro La gente se va a parar Está claro Uno es 39 Esos que marchan Y el otro No sé si es Betiol El corredor de Es 30 El UAE Si es Betiol a su rueda Y luego cerrando Ese grupete Matiu Van der Poel Por detrás Si hay alguna duda Nuevamente Se pone Pedersen Mirando hacia un lado Mirando hacia otro Corredores que Vamos que se van descolgados Corredores que lo intentan En desorden absoluto Y a todo esto A menos de 20 kilómetros 16 y medio Tan solo para concluir Esta jornada La antepenúltima etapa De Esteturren De Francia Zimmerman también Otro buen corredor Que ha salido del grupo Del Mayotte En verde Y va a enganchar Con ese cuarteto Bueno con ese terceto Van a ser cuatro partidos Y ahora Donde está Matiu Van der Poel Ahora parece que pasa Ahora parece que pasa Ahora ha pasado Y se está pasando Cambia la película Cambia la película mucho Porque el pasar Yo creo que Le puede venir bien Tampoco puede ser La Port lo está intentando Sabe que este grupo Como no lo cierren Este grupo Se pasa en todo Puede ser bueno Si puede hacer un grupo ahí Le puede hacer el corte Y se va a quedar fuera Mira Vemos que habla La Port Coge el micrófono Y llama a su compañero Y le dice Arranca por donde puedas Que estos si no Se nos van Vamos además Pica para arriba Y además Trenti Y se ha puesto cabezón Ya dos relevos Bastante largos Bueno pues veremos Puede ser una buena oportunidad Para Matiu hoy Porque realmente Es un corredor Muy rápido Y realmente Si va con ganas Y busca un poco Esa ambición personal Evidentemente Va a ser un corredor Muy vigilado Pero ahora son cuatro Detrás Contra tres delante Que realmente Son 17 18 segundos Y si realmente Ponen interés Puede ser que Bueno que consigan Minimizar la diferencia Hay un Ya ahí conoce Si es Grunnevega No es el compañero El hombre también Que está intentando Que no se le escape El caballo Se ha llevado de rueda Mas Pedersen Puede ser el escampeón Del mundo Buena por la situación De carrera Conor Mohoric Y Asgreen Por delante Con 16 segunditos Tan solo de ventaja Sobre Matiu Van Der Poel Sobre Betiol Sobre Zimmerman Y sobre Trentin Y luego viene El resto del grupete Y veo que el Mayotte En verde Se está quedando Descolgado Cada vez más retrasado En ese esbarguil Que tiene que pararse Ah problema En la bici Oye hablando de problemas En la bici Habéis visto antes Lo que ha ocurrido Cuando Quién ha sido La de Man Polit No sé si habéis visto Que ha roto la cadena Lo cuento a los oyentes Por si no lo han visto Ha roto la cadena Pero la ha partido O sea Él iba andando con la bici Y la cadena rodando Como si fuera una culebra Arrastrándola Ha llegado el coche De asistencia de Shimano La ha dado una bici Claro Polit es un tipo Un tiparraco Que está cerca de No sé Del 1,90 y muchos Le han dado una bicicleta Como para mi sobrino pequeño Le ha tirado contra la Contra la Se ha montado Y no podía Se iba arrastrando las piernas Le han dado otra No tenía pedales Le han bajado una tercera Más pequeña que la primera Y al final ha dicho Mira chico Déjame de bicis Y espero Y va en la fuga Y ha dicho Espero que venga mi coche Y que me dé la bici Que a mí me viene bien Porque todas las que me estás dando Más de los tres No me valen ninguna Es que para un coche neutro Tiene que llevar bicicletas Con diferentes tipos de pedales Porque realmente Cada equipo lleva una marca De pedales diferentes Y por lo tanto Pues bueno El chico Pues igual no se habrá fijado Yo creo que las dos primeras bicicletas Han sido con pedales Diferentes Y la tercera Que quizá era la buena Era una bicicleta chica Que cuando se ha montado Casi podía ir como los pica piedras Con los pies Dando empujones ¿No? Por lo tanto Es una putada Iba en la escapada Y por lo tanto Pues bueno Ha tenido que esperar A que le alcanzara el pelotón Y posteriormente Que le diese su coche neutro Una bicicleta Entiendo yo La suya A su medida Es que es muy grande Bicicletas para este Y pocas La verdad es que Yo creo que llevan Las tres primeras Que llevan en los coches primeros Siempre llevan Las de los primeros De la general Las llevan colocados Con el desarrollo Que les piden Con las medidas Que tienen los primeros De la general Y yo creo que iría ahí En la fuga Y claro Al parar una bicicleta Tan grande Lo tenían La verdad es que La verdad es que un poquito Vergonzoso Cuando se ha visto El chaval ahí Le ha pasado el pelotón Y ya le ha dado bicicleta Su coche Pero claro Ya un minuto y pico Después Es que Bueno Es que no ha podido Ni contactar con el pelotón Le ha pasado el pelotón Y luego ha tenido que contactar Por detrás Pero es que además Era nueve en fuga Y claro Era tan poca la distancia Que llevaban con el pelotón Creo que era un minuto Y cinco segundos Que no estaban Los coches de los equipos Siguiendo a la escapada Estaban detrás del pelotón No había distancia suficiente Los coches no han permitido pasar Y por lo tanto Pues el alemán Ha tenido que esperar A que llegara Su coche para Bueno Para que le diera la bicicleta Y luego al final Ha conseguido contactar Pero no en la fuga Donde iba Sino con la parte trasera del pelotón Señores 13 kilómetros 300 metros 18 segundos La ventaja de los tres Se ha de fuga Los que siguen entendiéndose Robert A la perfección Pero claro Ya son 18 segundos La referencia es absolutamente visual Y luego Pues también enfrentarte A una recta De no sé cuántos kilómetros Que decía antes Borja Cuadrado Pues tiene que desanimar A los que van por delante Sí Les vas viendo Y ellos si se dan la vuelta Te van viendo O sea que eso quita bastante la moral Cuando a lo mejor No les vas viendo Vas haciendo curvas Le sacas ese tiempo Pero tú no les ves Ayer les vieron En el último cachito Pero en el momento Que te desaparecen Pues quieras que no Coges un poco de moral Cuando les vas viendo Todo lo contrario El que va atrás Va cogiendo moral Porque te parece Que los tienen más cerca Realmente de lo que los tienes Mira Creo que tengo al grupo Perseguidor Un segundito Mauri Creo que tengo al grupo Perseguidor al completo Venía Picot Zimmerman Van der Poel Betiol Laporte Philipsen Pedersen Trentin Y el compañero de Porque se nos Gronerbeg Ese es el compañero Tiene que ser Mesget El corredor que viaja En ese grupo Iba atrás Iba atrás con el NB No entiendo Tiene que ser Mesget Definitivamente Hay mucho potencial detrás Por lo tanto Si se ponen de acuerdo Realmente Pueden Hemos visto antes Incluso a Philipsen Que estaba pasando Para buscar minimizar Esa diferencia Por lo tanto Si se ponen de acuerdo Y no empiezan a hacer El remolón Potencial detrás Ahora para neutralizar A los tres de delante Tienen Ahora bien Cuando alguno empiece a no tirar Y hacer el remolón Adiós muy buenas Claro pero hay que Tienen que tirar todos Por ejemplo Alpecin Tiene dos Melchor Está Matthew Van Der Poel Y Philipsen Claro lo que no vale Es No no pues yo paso uno Pase a Matthew Y le reservo a Philipsen Ya Es que si no tiran los dos El resto va a decir Yo no tiro Para que voy a tirar Para que gane Philipsen Que va a rueda No o sea Realmente allí Tienen que pasar todos En cuanto uno no pase O dos no pasen Se va al garete Se va a la posibilidad De cogerles Porque todo el mundo Va a querer Empezar a hacer el remolón Y no pasar ¿Estás por ahí no borján? Estamos 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 Estaría comiendo algo seguro No no estaba comentando No no El queso ese Tenía en la mano seguro El queso ese La verdad es que atrás Hay mucha fuerza Vamos a probarle Atrás tiene mucha fuerza La cosa es que la utilicen Si este grupo de atrás Tira Está claro que le van a Lo va a echar mano Si no hay dudas Lo van a echar mano Porque hay gente muy buena Pero Pero tienen que tirar A bloque No pueden tirar Guardando Porque si tiran guardando Mira Están aumentando diferencia Ya están a 25 segundos Porque delante Si que tiran a tope Delante Saben Que o van a tope O no tienen opción Y detrás Están haciéndose En medio el remolón Tienen un grupo Muy potente Porque hay muy buenos Corredores Pero van allí Con el acelerador Un poquito levantado Y eso les va Quizá A privar de realmente Coger a la A la escapada Pues veremos Que es lo que ocurre Mantienen esos 28 segundos Los tres de fuga Kasper Asgreen Que es ahora el que está Dando el relevo Mejor hecha a su rueda Cerrando el tercer To Connor 28 segundos Sobre ese grupo Donde fíjate Pasa Pedersen Pasa también Laporte O sea Grandes velocistas Gente muy rápida En el pelotón Que está currando De lo lindo Mira va a pasar también Jasper Philipsenia Como no puede ser de otra forma Está absolutamente claro Lo mismo que Zimmerman Que Pizko O sea en definitiva Todos siguen pasando Y atrás son Menos alguno Cuidado El compañero Grumé Ya se ha caqueado Y eso rompe La armonía del grupo Y Matiu también Se ha quedado detrás Sí Matiu ahora Ahora ha visto una vez Que se ha saltado un relevo Sí la rueda La rueda El relevo Ya Y luego también está Medget Que claro este no va a tirar Este no va a tirar yo Con todos estos bicharracos Para que me quedara el último Porque este entre Todos los que lleguen En el sprint Seguro que queda el último Que son mucho más rápidos Todos los que van En ese grupo principal Bueno pues están viendo La pancarta de 10 kilómetros Señores vamos a hacer Otra postita Aparte de la que hemos hecho antes Que vale todavía Gana uno de los tres De la fuga 10 kilómetros 27 segundos Sí Pues yo que no Si acertamos Yo 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 digo que sí Y yo digo que no Para que así gane Así acertamos uno de los dos Es una cosa fácil Y Cuadrado que piensa Que Que Le escogen O sea tú vas con Robert Venga pues yo con el show Sí Está estudiando los datos Y por eso Concluyo Deja el queso Deja el queso Se le queda pegado el micrófono Luego te salen Granitos en la mano Claro de tocar los quesos Por ahí Andas así liado todo el día Y lo que no son quesos A la Filipe También el dos veces campeón del mundo Que ha conseguido entrar En ese grupo perseguidor Ahí está Tras la Estela Este es el grupo que viene por detrás No este es el grupo que viene por detrás Este es el tercer grupo ¿No? Sí Sí Ahí no está el mayor El verde Es el tercer grupo No no el mayor verde Este es el tercero Sí Este es el tercero Que ya va a un minuto Porque va la porte La porte es el jumbo Que va por delante Y ese jumbo que estamos viendo ahí Es Tisbenot El corredor belga Efectivamente Ese es el tercer grupo Bueno pues Está activo también Él lo ha estado en esta parte final Del Tour Julián a la Filipe Pero no se le ve con la chispa De otros años Le falta algo Yo creo que tiene mucha chispa Ha ganado etapas En el Tour de Francia Mayota Amarillo provisional En algunas etapas Pero este año Aunque se le ve Robert No 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 Le falta Le falta esa frescura ¿No? Le tiene la cabeza Porque quiere Quiere Pero no No tiene las piernas Además anda listo Porque está cogiendo las fugas Muy bien Muy bien Pero le faltan las piernas Al final le vemos Que cuando llega el final de etapa Al pobre Le faltan las piernas Lo está haciendo muy bien Porque no sé cuántas fugas ha cogido Un montón de ellas Sí, sí, un montón Pero igual que otros años Tenía las piernas al final Y podía rematar cualquier día Pues este año lo contrario Le vemos que Según va pasando la etapa Se viene a menos Y acaba pues siempre Cortado en cualquier repecho Son los últimos kilómetros Buscando la pancarta De ocho Últimos ocho mil metros Para estos tres corredores Cabeza de carrera Que todavía siguen Entendiéndose a la perfección Ahí estaba precisamente Ahora Conor Haciendo un gesto Con el brazo Con el codo Para que pasaran Los dos compañeros de fuga Lo está haciendo Casper Asgreen A su rueda Mojor y que van a pasar los tres Y tiene que ser así Por lo menos hasta el final Hasta el prácticamente Último kilómetro Sobre todo teniendo en cuenta Que la ventaja es mínima Son 26, 27, 28 segundos Ahí le ronda Con respecto a ese grupo Perseguidor Donde viene el mayor Verde El hombre más rápido Encima de una bicicleta En un sprint tirado Por Pizko Fíjate Está pasando el propio Jesper Philips En el relevo A su rueda Más Pedersen Pasa Pedersen También Pasa Zimmerman Pasa Betiol El corredor del educación First Está la porra A su rueda Están pasando prácticamente Todos Pero la ventaja Que no disminuye 27 segundos 7 y medio de meta Torres Sí, es que no disminuye Porque vemos Que según van pasando rápido Pico ha dado un buen relevo Pero luego hay un momento Que la rueda se frena Que se frena Que se frena Que no terminan No terminan de tirar bien No terminan de ponerse todos A relevos Y dice Mira, vamos a echarle mano Y luego nos jugamos la etapa Y como vengan las dudas estas Está claro Lo que pasa es que yo no entiendo Hay equipos que llevan Dos hombres incluso Y que anden dudando Anden dudando tanto Cuando yo que sé A lo mejor es el momento De echarlo todo Cogerlos Y luego te jugar la etapa O sea, al sprint Arrancando como sea Pero está claro que detrás Lo has perdido Como no nos queremos perder nada 7 kilómetros Línea de meta 26 segundos Los tres fugados Sintonía de la SER Cadena SER Tour de Francia No cambia para nada No cambia para nada la película El panorama sigue siendo el mismo Simplemente quedan menos kilómetros 6 en la pacarta Por la que van a cruzar ahora Los tres de cabeza 29 segundos todavía Sobre el grupo del Mayud Verde De los velocistas Y es verdad Que los relevos Son mucho más intensos Muchos más largos Entre el terceto de cabeza Fíjate ahora O'Connor El pedazo de relevo Que se está dando Los otros dos Estirando el cuello Prácticamente para coger la rueda Y por detrás En el grupo del Mayud Verde Si pasan No todos La gran mayoría Pero pasan y se apartan Pasan y se apartan Y así es imposible Bueno pues son 31 segundos Se han conseguido aumentar Ligerísimamente Fíjate Zimmerman A ver cuánto dura El relevo de Jasper Philipsen Jasper Philipsen Que se pone Que mira hacia un lado Y nada Que se quitaba Para que pase El siguiente corredor Es que no dura nada Había un gesto además Estaba hablando con Pedersen Es que yo creo Le estaban diciendo Que tienen que apretar un poco más Y hacer más largos Y más intensos los relevos Claro Si hicieran relevos Si no Si hicieran relevos de la rueda Ya lo pueden hacer Porque es muy efectivo también Pero más gas Más a bloque Lo que no pueden hacer Es quedarse un poquito De gas Digamos De reservas Y así ir pasando los kilómetros Porque están Bueno A falta de 5 kilómetros Y es una única recta Es una única recta Todo en línea recta Hasta meta Por lo tanto Detrás tienen que ir A bloque A muerte Aunque sea haciendo la rueda Que realmente Coges una velocidad Muy alta Con esa técnica De relevos Pero no es así Van con un poquito El gas levantado No van a tope Y eso hace pues Que delante Que saben Que si tienen que ir a bloque Pues bueno La diferencia O la aumenten incluso O como mínimo No reducen absolutamente nada No, no reducen nada Además yo creo Que el viento Es incluso un poco favorable Que le beneficia A los de adelante Van cogiendo velocidad Y vemos que los de atrás Van pasando Pero no Pero no tienen Ninguno Echa la carne El asador Si echan todos Si todos pasarían rápido Les podrían echar malo Pero es que Contra más tiempo va pasando Que no se pongan a bloque Más difícil Es que se están yendo A cuatro kilómetros ya Y ya No es imposible No es imposible Pero vamos Casi Imposible que los cojan De los de adelante El que más creo yo Me da la sensación Que se está empleando Más a fondo Es Ben O'Connor Este Borja Fue cuarto En un Tour de Francia ¿No? Fue cuarto Y luego tampoco ha tenido Tanta suerte Pero seguramente Sea el menos rápido Pero es verdad Bueno ya Desde ahora Esta meta es todo Ya en línea recta Que pica un poquito Al final Para arriba Para arriba ¿No? Eso es lo que Un poquito Es que entonces Va a ser un sprint De fuerza De la fuerza que lleguen Según ya en el fuerza Va a pasar lo que ayer Ayer también en los relevos Vimos un momento dado Que el sprint fue Más de fuerza Que otra cosa El que llegó un poquito Más fuerte Fue el que remató Hoy que pasará Sí Pero hoy que pasará Los tres No pasará como ayer Que realmente Vimos a Campenares Que se vació Hizo esa labor Más peligrosa O sea de lanzador Cuando realmente El último kilómetro Kilómetro y medio Es cuando puede vacilar Y pueden echársela encima Los El grupo perseguidor Hoy va a pasar Más de lo mismo O sea Como realmente Cedan en exceso En esa vigilancia final En ese último kilómetro Kilómetro y medio Cuidado que 33 segundos Es muy poco tiempo Por lo tanto Bueno Vamos a ver Como se desenvuelve En eso Ese último kilómetro Kilómetro y medio Para que realmente No favorezca Ese grupo perseguidor Sí Porque no es la primera vez Digo que en caso De que gane Ashgreen Habría que ver Cuando fue la última vez Que un ciclista Que no sea de la general O Sprinter Ganara dos etapas Seguidas en una fuga Yo no lo recuerdo Ahora mismo Yo tampoco La verdad es que es difícil Ganar dos veces en una fuga Y lo que vemos por detrás Que bueno Va a llegar un momento Lo que dice Mauri Si se queda muy cerca Y tienen dudas Se tiene que sacrificar Van Der Poel Para Philipsen Porque claro Si los tienes Ayer le vimos Que se sacrificó En un momento Lo que pasa es que Sí que es verdad Que Campeonales Estaba sacrificando También por delante Había uno en cada lado Aquí cualquier duda A lo mejor llega un momento Que Van Der Poel Dice Venga voy a hacer El final Me voy a sacrificar Para que gane mi compañero Y yo creo que Si lo va a hacer Tampoco tiene que esperar mucho Porque Estamos viendo Que se van acercando Que están en tres kilómetros Y bueno No sé lo que pica para arriba Pero Muy duro no es Muy poquito Pues como no tiren Como no tiren rápido Y vamos Yo lo tengo claro Yo el director del equipo En este momento En cualquier Sacrificaría A Van Der Poel Con tal de echar mano Porque quedan ya Están a dos kilómetros de meta Pero ya tú crees que tienen Que tienes No es difícil Es difícil casi Pero es la única que te queda No puedes hacer otra Si ya Por si se paran No por otra cosa Si estos no se paran Hasta los últimos 200 metros No les van a echar mano Lo único que tengan alguna duda Y puedas dejarle Mucho más cerca Que no sea la primera vez Que surgen las dudas Y que te quedas mareando La perdida Mirando uno a otro Y vienen por detrás Y te levantan la cartera Pero están a dos kilómetros Menos de dos kilómetros Y es complicado Y no paran Delante de momento No es que no paran Es que se tendrían que parar Es que se tendrían que parar Y de eso que empiezan a tener las dudas Se paran Y que estos pararen Es que lo peor es que vemos Que van hablando Philipsen y el otro Van hablando Y si tú vas hablando con otro Está claro que no vas a bloque No van a bloque Hay dudas Van Y se cometió Con todo Van hablando Y yo creo que han dicho Ya no los cogemos Y ahora también Bueno Yo creo que los puntos Del mailló verde Pero vamos Que yo creo que se nos ha ido Último kilómetro Señores por ahí Señoras Por ahí van a pasar Los tres corredores Cabeza de carrera Recuerdo Conor Mohoric Y también Casper Asgreen El último kilómetro Han circulado bajo esa pancarta 32 segundos La diferencia Ahora si van a comenzar Algunas dudas La referencia es visual Pero es visual Desde hace 6 kilómetros En esa rarísima recta Pero bueno La ventaja son 33 segundos Vamos a ver Quien se lleva el gato al agua Quien consigue la victoria En esta jornada Por delante Oconor A su rueda Asgreen Cerrando el tercero Está Mohoric A ver quien es el primero En intentarlo Lógicamente Ahora ya comienzan los recelos Esa vez que tienen colchón A falta de 700 metros Esos 34 segundos Sobre el grupo perseguidor Sabe que el ganador De esta etapa Lo saben los tres Va a salir de la fuga Y vamos a ver Quien se lleva el gato al agua Quien es el primero En intentarlo A ver si esperan Hasta el final O alguno Por ejemplo Oconor Que nos decía Borja Cuadrado Que es un poco El menos rápido El que pueda intentarlo Vamos a ver Porque tiene pinta De levantarse encima De la bicicleta Y salir Ahí va Oconor Ahí va Oconor Va canadiense Ataca Oconor Le ha cogido la rueda Mojor y también Lo hace el propio Asglin Los tres por delante Oconor echando el resto Viene Asglin a su rueda Asglin que puede remontar Que creo demasiado lejos En tres horas y media Encima de la bicicleta Oconor que se le va a hacer Muy largo Asglin que va por delante A su rueda Viene el corredor Mojor Y vamos a ver Quien de los dos Consigue llegar a la línea de meta Parece que Asglin Puede conseguir la victoria Intenta reaccionar También Mojor Y por el centro Mojor y Asglin 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 primero Mojor y segundo No ha levantado ni los brazos No ha levantado ni los brazos En la línea de meta Ha sido muy justo Después de la paliza Que se metió ayer el tío Hoy ha vuelto a ganar Tremendo Como haya sido él Dos de dos Yo creo que ha sido Ha sido muy justito Pero Pero me ha dado la sensación De que Asglin ha ganado Mira ahí viene El grupo La pelea por los puntos Va a atacar Pedersen Va a salir Sí Por delante Un segundito Vamos a ver El sprint un segundito Tan solo Pedersen Que va a cruzar La línea de meta Parece que por delante Intenta reaccionar El propio Jasper Philipsen Ajustadito el sprint Y Jasper Philipsen Que gana Cuadrado Espérate Que están llegando aquí todos Yo creo que ha ganado Mojor y Che Está llorando en el suelo Ha sido muy justito Se acaban de que no se sabe No ha levantado el título Está aquí llorando En el suelo No se lo cree todavía El esloveno De verdad Qué victoria La que acaba de conseguir Ya digo Que cuando ha llegado él Esta hora Sentado Está en el suelo Totalmente emocionado El corredor esloveno Ha dejado la bicicleta en el suelo A mí me ha dado la sensación Toda la gente detrás de él No, a mí me ha dado la sensación De que era Asgreen Sí, pues You win Ahora sí Lo escuchamos Le han dicho por línea interna El micrófono de la cadena Se lo ha captado El momento en el que ha dicho You win, you win Y se ha vuelto loco Y vuelve De verdad Un momento muy emocionante Ver esto Cómo está llorando De verdad Qué momentazo alrededor De mucha gente Está el de la coleta Pero como hoy no es español No tenemos esta presión Pero qué momento Con Mohoric Llorando Primero no sabía ni que había ganado Se ha tendido en el suelo Y qué momento La victoria del esloveno Aquí en la línea En meta de Poligny Es que yo creo que ha sido Fotofinish Es que ha sido muy, muy justo Ahora veremos Cuando nos saquen la foto Pero no lo sabían ninguno Los dos Pues estaban mirando ahí No han levantado los brazos Yo te digo Y me ha dado la sensación De que Ashgreen Pero yo según han llegado Digo Ashgreen Pero nadie ha levantado los brazos A ver si tenemos Ahí tenemos una No es la fotofinish Es la llegada A cámara lenta Ashgreen Mohoric Ashgreen Bueno, le han dado ganador a Mohoric Pues Sí, sí Sí, sí No, no Si le han dado sí Pero mira, sí Sí, sí Aquí está todo el mundo Un tubular Un tubular Es que la foto Es la diferencia Mira Llega Ashgreen Por aquí también La gente le aplaude Pero claro La cara que tiene el danés No es la misma de ayer Yo creo que ahora mismo No hay duda De quién ha ganado Lo justo que ha estirado los brazos Ha sido lo que la ha sacado Ves la foto La foto finish Y se ve que ha estirado los brazos Un poquito más Y yo creo que Lo que la ha sacado Le ha estirado los brazos Mira, su compañera Le felicito Vamos a ver si lo podemos escuchar Venga Fred Wright ¿Cómo se acerca? No, no, no Lo voy a hacer en entrevista No es español Tranquilo Como se marchaba llorando De verdad Seguimos escuchando De cualquiera es español Ya es decir No, porque no Pero Bueno, vale Vamos a seguir A ver si podemos captar más sonidos Porque la llegada ha sido espectacular Primero el ataque de O'Connor Que era el hombre Más lento de los tres Y así lo ha demostrado Luego Ha salido a su rueda Perfectamente Ashgreen Le ha cogido la rueda A Mohoriz Han entrado los dos Que mide un tubular De ancho Sí Sí, sí Le ha sacado un poquito De la llanta Pero ¿Cuántos centímetros Mide un tubular? No Dos centímetros Tres Pues fíjate Como mucho Por dos centímetros Tres Pues victoria De Mati Mohoriz El corredor Chula Bueno, pues ha estado bonito Algunos de ellos Y algunos de ellos La escapada Chulo, chulo Chulo, chulo De verdad Cuando se ve la foto Finish Y dices Joder, ¿por qué poco ha ganado? Pero bueno Bueno y por detrás nada Tranquilidad y buenos alimentos En el seno del pelotón en principal Vienen a ritmo de cicloturista prácticamente Fíjate que han estado durante toda la etapa Sin dejar hacerse la fuga Luego al final Cuando se ha conseguido Hacer la escapada del día Han levantado el pie Dicho Venga, hasta aquí hemos llegado Vamos a tomarnos el día de descanso Porque claro Una parte Lógicamente Los de la fuga Se lo han currado hasta el final Han reventado algunos Y otros Como los del pelotón Que en esta segunda parte Pues lógicamente Lo están tratando Pues de recuperar fuerzas De ir poquito a poco Aproximándose a la línea de meta Y esperar a la jornada de mañana No deja de llorar el tío De verdad que le ha cogido perrona Que no es para menos Es que ha sido muy Como ha ganado tan justo Cuando las cosas las ves Cuando ganas Claro ya lo tiene la felicidad Y yo creo que ha tenido las dudas Y cuando ya le han dicho Que había ganado Porque además Cuando estira los brazos Agacha la cabeza Y él no ve la raya Y al no ver la raya No sabe si la ha ganado o no realmente Y ha sido Ha sido la técnica De lanzar la bicicleta Lo que le ha hecho ganar esa etapa Porque ha sido El que mejor ha lanzado esa bicicleta Ese golpe de riñón Que los sprinters hacen En el tramo final Porque nada Medio metro antes de pasar La línea de meta Iba Agassi Grimm Todavía primero Y ha sido en ese medio metro Que ha buscado En lanzar la bicicleta Le ha conseguido Sobrepasar por ese Medio tubular apenas Oye Este ya ganó una mila En Sanremo No sé si fue el año pasado O hace dos Sí Con una tija Y también Y también tiene Victorias de etapa En el Tour de Francia Es un buen corredor Mati Mohoric El ganador en la jornada En la jornada de hoy Mira llega por aquí John Izaguirre El único ciclista de los nosotros Que estaba en la fuga Está ahora Reflejándose un poquito Bueno John Que tranquilidad Cuando se meten en una fuga Habiendo ganado una etapa Bueno Pero vaya locura Tranquilidad no sé Pero se ha luchado Muchísimo A primera hora Se ha volado Había muchos Ataques Contraataques Y la verdad es que No hemos podido meter ninguno Pero bueno Había equipos que no estaban conformes Como Israel 1X y Education Que han llevado Bastante controlado la fuga Siempre en torno a un minuto Y luego La verdad es que En el sprint bonificado Ahí se ha hecho un corte Bastante numeroso Y bueno Ahí me he filtrado Pero ya ves Con esta gente tan potente Y bueno Había equipos Con bastantes representantes Hemos intentado Hacer algo Y bueno Intentar estar delante Pero no se ha podido hoy Que loco ¿no? La gente para que lo sepan Las primeras horas De una etapa de Tour de Francia Pueden ser igual de divertidas O casi más ¿no? Que las últimas Si gracias a Dios Que hoy en día Por lo menos dan Toda la etapa ¿no? Que otros años Muchas veces se perdía ¿no? Esa primera hora Hora y media Que se luchaba tanto ¿no? Y cuando encendes la tele Solo ves la fuga Ya hecha Y mira lo que cuesta Y bueno Lo bonito que puede ser Por fuera claro Tú ya has ganado Tú ya tranquilito Claro Bueno a lo mejor Mañana la quieres diar O después de hoy Sí bueno Tranquilito sí Está claro que el equipo Ya ha hecho el Tour Y yo también Pero bueno Lo dicho Siempre intentamos estar presentes La verdad es que el equipo Esta última semana Estamos un poco mermados ¿no? Pero bueno Seguiremos intentando Es que ricas Ahí están las palabras De Johnny Zagirre Tiene esa cara de tranquilidad Porque él sabe que la etapita Ya no se la quita nadie No es verdad Eso sí que no se la quita Absolutamente nadie No cambia nada Bueno No va a haber cambios en la general Luego vamos a analizar Un poco la etapa de mañana Que es la última Por decirlo Alguna forma de competición Del Tour de Francia El domingo sabemos todos Que es otra cosa Otra historia A mí me encanta La etapa de los domingos La etapa del domingo Del Tour de Francia La última Me parece un espectáculo A mí el circuito De los Campos Elisios Fíjate que el de la Castellana Es chulo también Pues a mí el de los Campos Elisios Me encanta A propósito El año que viene No tendremos circuito En los Campos Elisios ¿A que no Borja? No Vamos a acabar En el Paseo de los Ingleses De Niza Porque los Juegos Olímpicos Arrancan Una semana después Y para un poco Evitar ese Uy que foto más chula Me acaba de sacar José Enhorabuena Gracias Enhorabuena a ti No que me estaba enseñando Para incordiarme la entrevista No, gran foto Con yo en Izaguirre Digo que va a acabar El Tour en Niza Va a arrancar en Italia Y va a acabar en Niza Con las últimas etapas Creo que sale desde Mónaco Esa última jornada Así que nada Para que Yo por tema logístico Y de seguridad Que no esté todo Tan concentrado en París Allí fue Aquel día Que un Zumbau Cogió un coche Y dos metralletas Y empezó a matar gente En el 2014 Creo recordar Que fue Aquel 15 Fue el 14 El 14 de julio El día de la Fiesta Nacional Francesa Bueno, bueno Con Zumbau Los hay entre los lados Los hay entre los lados Bueno, pues en ese Paseo de los Ingleses Donde pasó aquella desgracia Estaba abarrotado Absolutamente ese paseo Que bordea la playa Es el paseo marítimo Donde había un montón de conciertos Y demás Por los franceses Sabemos que para la Fiesta Nacional Lobórdanes Es un día muy Pero que muy especial Y bueno Pues apareció El Zumbau Aquel En fin Esperando que llegue el pelotón Vamos Si os parece chicos Analizar un poco La jornada de mañana Porque le quedan Bueno, todavía le quedan dos kilómetros Para que llegue El conjunto del Jumbo por delante Bueno, mañana tenemos La penúltima etapa Del Tour de Francia Etapa corta Son 133 kilómetros Se suben Tres puertos de segunda Uno de tercera Y luego dos de primera Claro No podemos decir Que sea una etapa Porque no lo es Para pelear por el Mayotte Amarillo Es simplemente Torres Para que alguno Mantenga el puesto Pelé por ello Otro que pelé Por arrancar la posición Del de adelante Y bueno Vamos a ver sobre todo Si Carlos Se puede mantener El cuarto puesto Que tiene en la clasificación General Sí, bueno Mañana es una etapa Que se va a hacer muy duda En el kilómetro 24 Se corona un puerto O sea que La escapada que se haga Va a ser de gente Que suba bien Está claro A esa escapada Que pueda llegar o no Pues no sé Se oye por ahí Que Pogachar Quiere ganar la etapa Si mantienen la etapa Ahí amarrada Para que pueda rematar Pogachar Se va a hacer durísima La etapa Y sobre todo Yo creo que lo que se van a jugar Son los puestos de la general El tercero Cuarto Quinto Eso es lo que veis El tercero Y hasta el sexto ¿Eh? Sí Hasta el sexto Peugeot Bilbao Se puede meter ahí Sí, Peugeot Bilbao también Tampoco está muy lejos Entonces vamos a ver Es la última semana Es el último día De montaña del Tour Y vamos a ver realmente Cómo acaban los corredores Vamos a ver a Carlitos Que para mí Haga lo que haga Ya yo creo que es un hombre tour Lo ha demostrado Y es un corredor Que aunque lo haga mejor O peor Mañana Pues bueno Es un chaval Que si estás en el Tour Tantos días Está claro que vale Para esto Tiene 22 añitos Y bueno Aunque ahora tengamos Pogachar Gente que empieza muy joven Si no fuese por Pogachar Sería el mayor blanco De este Tour Y eso siempre significa Que son hombres Que luego A los años siguientes Suelen estar metidos Ahí en el podio ¿Qué espera Mechor Mauri De la etapa de mañana? Bueno Pues está claro Que es una etapa muy corta De 133 kilómetros y medio Donde hay muchos puertos El primero ya se encuentra En el kilómetro 24 En Puerto de Segunda Y que la escapada Evidentemente Y corredores Bueno Importantes Corredores fuertes Realmente Que intenten meterse En la escapada Para buscar Esa posible victoria De etapa A mí me inquieta Y tengo ganas De ver mañana Pues a Pogachar A ver que tal Ha recuperado A ver si realmente Ese espíritu luchador Que tiene Pues quizá le lleva Pues a buscar Pues una posible victoria De etapa Si realmente Él se encuentra bien Y el equipo Pues decide Querer controlar Porque tiene dos opciones El hecho de controlar También un poco La etapa También en favor De Adam Yates Que realmente Querrá conservar Este tercer puesto Y luego Pues bueno La lucha Que hemos dicho Que creo que es la que va a ser Emocionante La del tercer, cuarto y quinto puesto Incluso el sexto Con Peyo y Luba Allí cerca Pues que va a ser emocionante Pero para que sea emocionante La carrera Tiene que ser dura Ir lanzada Y tiene que haber ataques De los corredores importantes En esos puertos finales Vale, ponernos en esta situación De carrera Ahora que dices tú De la gente importante En los puertos finales Último puerto Grupito por delante Donde está Pogacar Y donde está Vingegaard Ataca Pogacar Quedan dos kilómetros Para la meta Tres kilómetros ¿Tiene que salir Vingegaard A su rueda? No va a salir Para mí no va a salir Yo creo que le va a dejar irse Le va a dejar ganar la etapa Yo creo que si en un momento Tiene que decidir Vingegaard Que gane la etapa Pogacar o otro Va a preferir Que la gane Pogacar De acuerdo Andoni El masajista de aquí De Bahrein Andoni, enhorabuena Muchas gracias ¿No tenías fe cuando te dije Que iba a ganar Mojoric? Pensaba que no Pero sí Oye, ya lleváis tres victorias Esto para vosotros Y por Gino sobre todo No tiene precio el tour Que os estéis marcando No, está siendo muy especial Yo creo que todas las victorias Están siendo muy especiales Porque todo el mundo se acuerda De Gino Pues como tiene que ser Muchas gracias Enhorabuena Nada, gracias Andoni El masajista Le ha dicho A los tres masajistas Le ha dicho Al de Laje 2R Al de Badell Y al del Sauda Les ha dicho Va a ganar el tuyo Va a ganar Ocona Va a ganar Mojoric Si gana el tuyo Me invitas a cenar Si gana el tuyo Me invitas a cenar Eso está hecho Está hecho Dice Hoy cenó gratis seguro Está buscando la vida Todo el rato Bueno pues se acabó Lo que se daba Y ha entrado el pelotón principal Sin ningún tipo de problemas Micrófono por lo tanto Inalámbrico De nuestro compañero Borja Cuadrado Para escuchar A los protagonistas Que acaban de entrar En la línea de meta Habíamos escuchado Lo único que había entrado A Johnny Zaguirre Ahora vamos a tener tiempo Lógicamente cuadrado Para escuchar también A más corredores A ciclistas Que bueno Todavía les queda La jornada de mañana Luego tendrán que disfrutar En la del domingo Pero que mañana Alguno tendrá que estar pendiente No solo para defender su puesto Sino trabajar también Para sus líderes cuadrado Pues aquí estamos viendo A los ciclistas Que llegan a la línea de meta Estaba aquí Alberto Contador Que está con los compañeros De Eurosport Que iba a hablar con Carlos Rodríguez Y le ha dicho Que me tengo que ir rápido Para el autobús también Veíamos a Miquel Landa Sonriendo ya Con poquita presión En este tramo Final de Tour de Francia Y vamos a ver Si en un momentito Podemos escuchar Mira Pello Bilón Mira le vamos a escuchar Pello Vale Nada que guardar Ya se ha visto que hoy Mucha gente también ha hecho Ya su apuesta Con todo Y bueno Un día Especial para nosotros Al final Éramos conscientes De que Era complicadísimo Ganar ahí Con la gente Tan rápida que iba Pero bueno Matei es Es un maestro Pello 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 El otro día te preguntaba Si te veías con opciones de podio Te quedaba más de 5 o 6 minutos Ahora lo tienes en torno a 2 ¿Crees que todavía mañana Se puede liar Y te puedes colocar No sé si quinto, cuarto Incluso tercero? Bueno Si sale una etapa loca Como hoy O como la del día de la LOS Todo puede ser posible ¿No? No lo descartamos Pero bueno Está complicado Al final Un margen de 2 minutos Es mucho para recortar Pero bueno Aún así Estoy súper feliz De cómo han salido las cosas Y bueno Siento que tampoco Tengo nada que perder Así que Así que bueno Se puede Se puede arriesgar Es tremendo El tour a nivel Yo creo que de galones De jerarquía De crecimiento mental Que has tenido ¿Es el mejor momento De tu carrera? Sí Sin duda Me he encontrado Con las mejores sensaciones De mi vida Al final he tenido Motivaciones de sobra Para Pues para intentar La mejor Aproximación La mejor Preparación De cara a este Este tour Quería hacer algo especial Aquí Y bueno Empecé mejor que nunca Y todavía He conseguido Mantener Hasta el final Pero ¿Cómo se accede Al podio? ¿Atacando O aguantando mañana? Bueno Eso habrá que ver ¿No? Depende El resto de rivales Cómo se mueven Yo creo que El secreto está En ir analizando Sobre la marcha ¿No? Quienes van para adelante Y quienes intentan Mantenerse en el grupo Gracias Apello Bilbao Suerte para mañana La declaración Del ciclista Garnicarra Que reconoce Que está en el mejor Momento de su carrera En este tour Y fíjate cuadrado Que este tiene Dos quintos puestos En la general Del tour de Francia Perdón Del Giro de Italia Y un sexto puesto En el Giro de Italia Y dos etapas Ganadas el mismo año En el Giro de Italia Y aún así Borja Este es el mejor momento En su carrera deportiva Y estoy de acuerdo con él Sí Yo por eso se lo quería preguntar Porque yo tenía en mente Esas victorias del Giro Pero yo sé que el Giro Es muy importante Pero cuando uno brilla En el Tour Todo lo demás Pasa a un segundo plano Y él no ha tenido Ninguna duda Y no nos ha hablado del Giro Simplemente nos ha reconocido Lo del Tour Y que sobre todo Yo le veo que Está con la cabeza puesta En mañana En que si la etapa sale loca En estar metido En algún corte Por lo que La forma de hablar que tiene Yo creo que lo que está pensando Es que mañana Si sale loca la etapa Hemos hablado con Peyo Y estamos hablando con Llega por aquí Juanpe López Juanpe, ¿qué tal? ¿Cómo estás terminando el Tour? Bueno Es regular, ¿no? La salud no me está respetando Pero bueno Con gana de este primer Tour Ilusión de llegar a París Y ya queda un día menos ¿Qué te ha pasado? Que me han dicho Que has estado un poco Pachuchillo estos días Bueno, he estado Llevaba ya varios días Enfermo He estado con antibióticos Con fiebre Pero bueno Queremos darle la vuelta De cara al futuro Pues cuídate Que hay que llegar a París Y te lo mereces Gracias, Juanpe Gracias Juanpe López Que está acabando Tocadito físicamente el pobre Ha estado malo Pero bueno Hay que llegar a París Hay que llegar a París Que es bonito Entrar ahí En la mejor ciudad del mundo En la segunda mejor ciudad del mundo Y cruzar por ese túnel Hacia Bueno, pues el circuito De los campos Es una auténtica pasada Y oye Este no deja de llorar En Joriqueo Es el gesto que tiene ¿Cuál es la primera, Íñigo? La primera ¿Dónde ha salido este año en Turbe? Ha unido a las dos mejores ciudades del mundo Para mí Yo digo para mí Yo digo para mí Ah, que no lo sabías todavía, Mauri Para que lo digas No lo sabías La segunda Y yo digo Bueno, a ver si lo dice Si no lo dice Ya te pregunto yo ¿Cuál es la primera ciudad? La más bonita Yo es lo que pienso Pero bueno Cada uno tendrá la suya Pero eso no quiere decir Que todo el mundo es equivocado Menos yo Que es muy posible Oye, que digo Que este no deja de llorar Está emocionadísimo Está muy emocionado Está triste o contento Es lo que no nos queda claro Sí, no, emoción, emoción La verdad es que cuando lloras Por haber ganado una etapa Es... Y entras en ese rol a veces De ese sentimiento, ¿no? De alegría Y que te da por llorar Y en este caso Pues el pobre está Que no consigue romperlo, ¿no? Pero evidentemente Son lágrimas de felicidad Es que os lo digo Porque lo he visto En primera persona Yo creo que cuando él ha llegado A meta no sabía que ha ganado Le he visto que ha llegado Delante de mí En principio Todo el mundo pensaba Que había ganado Asgreen Y digo, pobre Pues llega aquí Se tumba en el suelo Está tocado Y de repente Pues por línea interna Deben estar hablando, ¿no? Los responsables De la televisión del Tour Para saber a por quién Tienen que ir Y de repente Ha llegado una marabunta De gente en torno a él Que no se lo esperaba Y yo creo que emocionalmente Ha sido tan tan fuerte Que ha estallado Ha empezado a llorar Se lo imaginaba Que iba a ganar Y cuando han dicho Ese win-win O sea, you win-you win Ya se ha vuelto loco Y la verdad es que se lo merecía Sí, sí Y no para Yo les digo que no Es que está bien Está bien Está disfrutando Está pasando un buen momento Tiene que ser súper importante Lógicamente para un ciclista Ganar una de las etapas De la carrera Más importante del mundo Y bueno, pues lo está disfrutando Y solo como decía Melchor Mauri Lágrimas de alegría Apostitas para mañana Melchor ¿Conserva el cuarto puesto Carlos Rodríguez? Sí No lo que quieres Lo que crees No, no, no Yo sí Conservarlo lo conserva Sí ¿Robert? Sí, yo creo que también lo conserva Los que van por detrás Lo único que tiene que andar Muy atento Él y el equipo A las fugas En la etapa de mañana No tiene nada que hacer Para alcanzar podio, ¿no? Madre mía Pobre hombre Me estoy poniendo yo Me está entrando una congoja A mí Voy a poner Voy a quitar el televisor Porque me está dando una congoja Con este hombre tremenda No tiene nada que hacer Para trincar la tercera plaza, ¿no? Muy difícil Para mí lo tiene muy difícil Porque Adán Lleña Es un corredor Veterano Y yo creo que es muy difícil Que el último día Pero claro Igual que le pasó a Pogachar Le puede pasar a cualquiera Incluso a Carlos O sea que Este último día Las fuerzas están muy justas Y desde aquí Se parece Que Adán va muy bien Porque iba mejor Que el último día en montaña Pero claro Siempre puede pasar algo Mauri Sí Sí, pero no, ¿no? ¿La pregunta cuál era? La pregunta es Si tiene opciones ¿Crees tú De meterse en el En el cajón? Carlos De ser tercero Carlos Si no falla Adam Yates No Adam Le hemos visto muy fuerte Y el equipo Ahora mismo No tiene por qué Sacrificarle O sea Cuando Pogachar Estaba Muy cerca De Vinegar Sí que realmente Cabía la posibilidad De que Adam Yates Tuviera que hacer Una labor Que realmente Le desgastase De cara A conservar Ese puesto En la clasificación General Ahora mismo No debe De por qué Por lo tanto Incluso al revés Igual hasta Spogachar Que intenta echarle Un cable Para que Adam Yates Consiga mantener El pódium Por lo tanto En mi opinión Es que realmente Sea él quien falle Y que la carrera Se haga muy dura Y que realmente Adam Yates Pues inque la rodilla Y que Carlos Tenga un buen día Y consiga pues Limarle esos segundos Vale Y ya por Terminar Todo este asunto La verdad es que Pello Bilbao Tiene Bastante complicado Bueno Supera a Sitius A ver que trabajo Hace mañana También Le tiene a Le tiene a 4 y 6 10 segundos O sea Podría meterse En el top 5 Que va a ser complicado Pello Bilbao Ah no no Tendría que meterse No no Me estoy liando No os he dicho nada No os he dicho nada Pero bueno La verdad es que Aunque tendremos tiempo El domingo De hacer suficientes Análisis Y poner las notas Y demás Así a A bote pronto Melchor El tour Para los españoles Está siendo Muy buen tour Fantástico Dos tíos en el top 10 Sí Empezó muy mal Empezó realmente Con la desgracia De Enric Mas Que realmente Era el corredor Que a priori Cabía pensar Pues que era Una opción Para ese top 5 O incluso Ese pódium Y se fue al garete Pues enseguida Por lo tanto Aún y así Yo pienso que realmente Se ha conseguido remontar Se han conseguido victorias De etapa Hemos vibrado Y estamos vibrando Con un Carlos Rodríguez Muy joven Y que está Pues bueno Mostrándose Muy ambicioso En este tour Y con Con un futuro Impresionante En esta carrera Y por lo tanto Pienso que es para estar Muy muy satisfechos Cuadrado ¿Dónde estás? Pues en esta zona De autobuses Que hay aquí En línea de meta La gente Ahora pasó por delante Justo de De Bahrein Vemos como Pello Bilbao Sigue haciendo entrevistas También Pulse El ganador La verdad es que Este equipo que llegaba Pues con esa situación Muy delicada Muy complicada Se está marcando Un tour tremendo Y este año Tiene su lado bueno Y su lado malo El lado bueno Es que Vuelven a Abrirse digamos Esta zona de autobuses Para que todo el mundo Este cerca de los autobuses El lado malo Que se junta Absolutamente todo el mundo Gente de los equipos Aficionados Periodistas Y es un verdadero cacao Pero bueno Un batiburrillo ¿no? Es lo de siempre Lo que era antes ¿no? Hay que uncarse la vida Hombre Es mejor que sea así Ya pero es curioso Que por ejemplo Mientras yo estoy obligado A llevar mascarilla Los aficionados Que se acercan al ciclista Para pedirle una foto No la necesitan O sea los periodistas Digamos son las únicas personas Los periodistas del Tour de Francia Las únicas personas Que a día de hoy En todo el mundo Llevan mascarilla Es terrible Es un poco raro Que pueda estar Doscientas personas Viéndole Sin mascarilla Y justo el periodista Es el que la tiene que tener Pero bueno Al hacer las reglas A veces Se mete la pata En algunas cosas Hombre Yo entiendo también Esto no querían Que les pasara Lo que les ha pasado En el Giro de Italia Y la verdad es que Bueno pues Joder Es entendible Un aficionado Si le puede pedir una foto Pero al final El que va a estar a centímetros De la cara de él Es el periodista Poniéndole el micrófono Yo si entiendo Si entiendo Pues repito Aunque se da por superada Esta pandemia Que nos ha llevado A maltraer Durante tanto tiempo La verdad es que Hay que buscar soluciones Aunque no Y ya está Aunque no Fíjate el Giro Como ha estado también Estaban con un miedo Y bueno Y todo lo que les ha pasado Y la gente que se ha marchado Para casa Y los contagios Y demás Entonces a mi No me parece mal No me parece mal Fíjate los corredores Están subiendo a podio Y en podio todo No los periodistas Borja También los del Tour Los miembros de la organización Del Tour Estaba firmando Mayos Y el que le estaba A propósito Hablando de firmar Mayos No te quiero decir nada Digo porque estaba Ahora Vingega Firmando Falla la tarjeta Sí, sí Estaba firmando Roberto ¿Me oyes? Sí, sí Sí, sí Producción por favor Estaba firmando Mayos Ahora Y los empleados del Tour También llevaban la mascarilla Bueno Bueno vamos a tener Tiempo ahora Para el podio Vamos a ir ya Cerrando la persiana Nada en apenas Un par de minutitos Y por ahí A ver si ha dejado de llorar Ahí está A ver Ya no llora Ya no llora Pero igual otra vez Entra el bajón Que se lo ha merecido Que se lo ha currado Que Está Está llorando otra vez El pobre Este hombre Mañana sale llorando Como siga así Que no para Que este no para No para hasta París No para hasta París Mañana se le van a quitar Las ganas de llorar Hasta el kilómetro 24 Ya te lo digo yo Que no tienen que estar emocionados Ni nada Pero bueno Pero este ya ha ganado Aquí etapas en el Tour Si no se tapas Ganan el mismo año No es primerizo Pero es lo que decías Tú es la forma de ganar La que llegas Y no sabes si has ganado Entre que no ha ganado Y la motivación Del compañero Que falta Tal Todo eso Quieras que no Es una cosa triste Y te lleva a llorar A recordar cosas Que por eso se sienta así Ni más ni menos Es bonito Falta el anda de mañana Falta ya para culminar El Tour redondo Para los españoles Victoria de Carlos De Peyo Que gane John Y que el anda Se corone mañana Lo que decía Melchor antes Borja Lo que decía Melchor Que tal y como empezó En la primera jornada Nuestra máxima aspiración Para ocupar un puesto En la clasificación general Se va para casa Y como está terminando Ya si mañana se consigue Una etapita más Pues fíjate Que pelotazo Rompimos el melón pronto Que si no le vamos a empezar Luego cuesta más Ya en cuanto abres uno Hay etapita Venga seguimos Seguimos Y fíjate Todavía tenemos oportunidad De ganar alguna Todavía mañana es un día Que si es verdad Que puede haber algún español Ahí metido ¿Por qué no? En la fuga Se hace una fuga Que para mí va a haber una fuga Gente buena Gente escaladores Y bueno Como ha dicho el niño Pues Miquel Anda Si puede ser uno Que esté ahí delante Si además me ha dado la sensación Que se ha estado guardando Un poquitito Ya había participado En alguna fuga Yo creo que había perdido Ya tiempo suficiente Para meterse en las fugas Él se metió en alguna Pero no se le veía con piernas A pesar de que las sensaciones Del corredor de Murguía Cuando comenzó este tour Eran fantásticas Él mismo lo decía Llegó en muy buen momento Y se le vieron las primeras sensaciones Entrando siempre con los mejores Y decía Joder pues chico Que se transmite unas sensaciones Francamente positivas Francamente buenas Pero bueno Al final no ha podido ser Eso sí El landismo no acaba nunca Un día me tienes que explicar muy bien Lo que es el landismo Y te voy a dar una definición Yo que di un político Y que me pareció No me acuerdo ya muy bien Y por eso no lo voy a decir ahora Pero me pareció Que era una definición Para clavar exactamente Lo que es el landismo Algo de lo que Bueno Mucha gente Yo todavía no lo entiendo Yo no lo entiendo Ya me lo contaréis vosotros Si lo entendéis en algún momento Él dijo Él dijo que Cuando yo le pregunté Hace unos días Él decía que el landismo Era algo así como Como no dejes de creer Y hay que tener fe Algo así Era Hay un libro Que se presentó Que era Landismo Un libro Que entre ellos Tan buena Como Marcos Pérez Que ha escrito Y Mira no El cable El cable niño El cable El cable Nada Nada Así que nada Que el landismo Es eso No pares de creer Lo que deberíais hacer vosotros No parar de creer Que a veces sois muy incrédulos Hay que tener fe siempre La verdad es que sí Hoy teníamos fe a todo esto Pero nos la acaban de quitar Eso no es landismo Nos han hecho dejar de creer Vale Pues Lo primero que hago Es despedir a los comentaristas Chicos Mañana nos escuchamos A ver si mañana Melchor Llega el turno de la landa No estaría mal No estaría nada mal Desde luego Hasta mañana Melchor Hasta mañana Señor Torres Cuide usted Si a ver Si no es de la landa Que sea otro español También no vale Carlos Rodríguez mismo Cualquier cosita de esa No vale Pero Carlitos No creo yo que le deje No lo tiene muy 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 difícil Por no decir más Juanpe estaba tocadito Como lo hemos escuchado Y tal Pues también complicadito Pero bueno El que sea Cuídate Robert hasta mañana Hasta mañana Cuadrado Pues nada Muchísimas gracias Sí Adiós Adiós ¿Qué decías? ¿Qué me decías? ¿Qué me decías? Dime 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 Que mucha gente aquí Que me hace mucha ilusión Cuando venimos a un pueblo pequeñito Porque se vuelca la gente como loca Con el Tour Y hoy Poligny ha sido un fantástico Anfitrión para el Tour de Francia Pues nos alegramos Hasta mañana Borja Adiós Cerramos Victoria de Matri y Mohoric No hay que irme En la clasificación general Donde Wiengegar sigue de líder Queda nada La etapa de mañana Ya para confirmar absolutamente Eso que tiene en el bolsillo El Tour de Francia 133 kilómetros La jornada de mañana Con tres puertos de segunda Uno de tercera Y dos de primera Para llegar a la línea de meta El Tour acaba el domingo Pero la competición lo hace mañana Y estaremos aquí En la Cadena SER Para contarlo Cadena SER La Radio